El rey desea paz. ¿El rey desea paz? Es lo que me dijo, lo juro. Él propone que retire su ataque, a cambio le otorga título, tierras y este cofre de oro que le daré personalmente. Un título y tierras también un oro para hacer juntas. De esa forma se hace la paz. ¡Así se hacen los esclavos! La última vez que el rey habló de paz yo era pequeño y muchos nobles que querían libertad fueron atraídos con bandera de tregua hacia un graneo donde los hizo colgar. Yo era muy niño, pero no olvido al rey y su noción de paz. El rey desea paz. Fiel, forma así que los ángelos dejacemos ante la injusticia, dejándonos muertos por avaricia y poder ser miserables Que arrebatan energía, nuestra economía, nuestros sueños Por los días que nos quedan, hay que luchar por nuestra gente, vive sin seguir un margen donde el miedo te dominará Muchos nos ven derrotados con nuestra gente, nunca podrán condenados a vivir luchando y luchamos por nuestra libertad Gritando en el viento, todos los fracasos, frustrado y llorando por el muerto en vida Vigiendo afuera tu felicidad, con mirada perdida, sin una salida Hoy he visto en tus ojos un brillo diferente, silencio se ha roto con un grito de tu alma Alma inconforme y dispuesta a luchar porque encuentro una brecha por la libertad Por los días que nos quedan, hay que luchar por nuestra gente, vive sin seguir un margen donde el miedo te dominará Y son los bien derrotados con nuestra gente, nunca podrán condenados a vivir luchando y luchamos por nuestra libertad Hay que luchar para sobrevivir, hemos salido a rendirnos unos minutos de agonía que una eternidad El silencio El silencio El silencio Por los días que nos quedan y el infierno que hemos vivido Por aquellos que han caído y que su espíritu nunca se ha rendido Y optamos de su obediencia que el extraño ha correspondido Y listo Os silencio Por ti Nos tratan con sus promesas Para el tiempo esta es otro lado Con sus mentiras, y sus engaños Pero somos iguales que tú Nos te olvidamos Nos te olvidamos Y jak ¡Colvidamos! 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 Por los días que nos llevan Hay que luchar Por nuestra gente Vives sin seguir un target Porque el miedo te doblarán Muchos nos quedan derrotados Con nuestra gente Nunca podrá condenarnos a vivir luchando Y luchamos por nuestra libertad Amén